A ver chicos como se ve que se concentramos en la primera parte de jugando No se pero porque no le acostaste Ahora se va a desbar Ya no se va a poder Y va a haber un ¡Los caras la vida total! ¡Tiro el puerto más! Es que Va a haber un choque total En medio de un lugar ¡Persi va a muertes! ¡Ay! Es que da el Persi ¿Maldés? Es que mueven los dos así A ver ahora El Persi va a ir a la tercera ¿No? Ya es que esto más cuyo ¿Verdad? Cuidadito Ah sí, sí Y otro Como fuera ¡Qué rime! ¡Qué rime! ¿Perdón? ¿Perdón? Ignacio Ahora le voy a coger la vía Mira, no, no, no Ya se la estuvo allí Pero ya no cabe Para ganarla Listo, Ignacio Te voy a la truna A ver ¿Cómo se la descarga de él? ¿Toma? ¡Una F! ¡Cállame! Porque si no te vas a tirar Ya A ver cómo se descarga de la toma ¿Cuál? ¡Uy, chala! ¡Córrele, córrele! ¡Pero como rayo! A ver Deja un otro para no tomar Un otro está más pesado ¿Verdad, Nacho? ¿Si se puede el Percy? ¿Si se puede el Percy? ¿Si se puede el Percy? Mmm, creo que... Si Creo que si Con las letras, ahí, es como que, tiene un mandado ¿Qué haces? ¿Un correo que haces? ¿Así se da un poquito de cosita de cantar? ¿Si se da un poco de cosita de cantar? ¡Oh, oh! ¡Ha perdido la fecha eso! ¡Que tengo un correo! Con las letras, así ¡Ala! ¿Cómo tiemblan las guías? Cuando pasa acá a la tren Se ve bien raro ¡Oh, oh! ¡Ay, mi hijo! A ver si Tiembla más Con el mandado se va a descarrilar en todos los mandados Otra vez el Percy, chicos Bueno, el Percy se volvió a parar Bueno, cuando se cayó el Percy fue un que avanzó ¡Qué van a descartar en el piso! ¡Ya se cayó! En el piso, chicos ¡Es más lento de todos! ¡Ya, Percy ya lo va a alcanzar! Tienes que montar las vías con la carrera, con todo eso, como si apenas va a llegar aquí, por fin ya va a llegar, hay un tren pasando, pobres letras, no me ha hecho, ahí viene el Tomás, ahí viene el Tomás, se movió mal la pieza, papá, toda la mercantía de Perdi le cayó, y se descariló, ni tocó ni al Tomás, se avanza el Tomás, más rápido, más lento, más rápido. Ya estoy llenando sus letras, para que se me alcance a que va a hacer un correo, ya tengo que ir el carril, voy a ir el carril aquí, te gusta hacer tu primera parte? estamos como ángel y hoy no no que puedo nada con razón está así su cara Está colapsando, creo. Está colapsando, creo. ¿Los anillos a la vía? No, a la vía no. Ah, el puente, creo que a la vía, Juan, como no se mueve. ¿Y su mercancía no hace texto? Pero va a cambiar de dirección. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué error hizo! ¡Muy, oh! ¿Te pag Jacobs vai. Su mía, Juan, es flexible. ¡Atra liste! ¡RávЬ fumá, David, vértigo! ¡Fel Rico! ¡Artea! Es un antepersil, como te pudiste traer, ahora te estoy en un minuto. No, no son mucho cargas, y esto es una cabana de las letras. Ya casi dos veces llevamos ocho minutos. ¿Ocho? Y más que pasan bien. Ay, no, es que me volví a descalinarla a este. Y encima que sube más ahora acá, en el espacio, este es para el perfil. Porque, este, porque mira, quizás si le bajo, bueno, ya no baja tanto, ¿verdad Nacio? Antes si bajaba, ¿no? No. ¿No? Así era. Y mira, así ya le banca más. Con este, sigo el más alto. ¿Lo ha hecho? Ajá. Voy a andar mejor al sol. Con razón es que... No. Así que ya no, ni lo necesita. Nada más lo necesita cuando mira, lo necesita activa, mira, aquí ya lo necesita. Pero cuando lo activo más alto... Ya no lo necesita. Ya vino el Tomás. Ahora vino que le caiga el Tomás. Pero que no lo establece bien. ¡Oh, no! Esto se quede. Esto tiene como para los cruz. ¿Viene mucho? Ajá. Viene el Tomás, viene el Tomás. Oh, oh, no va bien. Esto 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 va acá. Aquí lo pongo. No, no va acá. Ah, no, sí. Esto va acá. Esto ya no le ocupa. Pero yo voy a poner por fin de escarrilas. Y aquí está también el Persi. Chiquitillos del Persi. Y el Persi sigue ahí descansando. ¿Qué? Ahí lo dejé. Ajá. Cuando el Persi andará descansando. Su vagón estará aquí. Ya lo han preparado porque no quería ir a abrazar. No se me hubiera saludado que estaba aquí. Y para ti, Nacho. Ajá. ¿Sí? Ahora creí que no como dijiste el Persi. Puedo quitar todas estas. Porque creo que voy a mejorar la pista. Y con el Tomás andando. Por eso estoy sacando cada pista. Tomás. ¿Eh? A ver si ya está. Me hacen como que vaya más alto. Bueno, ahorita que pasa es que por eso. Ya lo descargué en este. Este es más alto. ¿No? A ver. Sí, ese es más alto. Ahí está. Sí. Se cayó. Escé de acuerdo. El Karla, he quedado más alto, Ignacio. Para el pecho. Me has quedado así, filosofía. Y te pir耶. No salió a la pierna, Luis. ¿Por qué no se haría el corazón, спортundenca? Es un tiempo de girar a venir. Ufa. No, 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 mí. Daz, no, 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 no. Bueno chicos ya llevamos 11 minutos con 17 11 minutos con 19 Bueno porque se adelanta más rápido Se adelanta más rápido ¿Más rápido? Mira Ignacio hay dos bases pero creo que se van a deshacer ¿O no? ¿No se te encanta? Y esto ya no nos necesita Más que nada Entonces Ignacio lo necesita ¿Otra vez? Esto ahora es el nivel experto ¿Cuál es el nivel? ¿Puedo ser? Creo que sí ¿Otra vez? Este parece como que se arman de un toma O un tren Tenemos que armar un tren ¿Y eso? No Creo que se ven que lo hicieron para hacer el Timothy No No ¡Garget! A ver qué pieza tiene aquí Y lo que como yo se estreno A ver ahora va a ser el nivel fácil Deja un poquito Nuestra patita Es fácil Nuestra patita Es que ya se lo hacen Pero es así Con los patitos pero fácil Hay algo que no he visto Mira las cestas ¿Para que las mamas como quisimos? Si A ver si siguen cantando Pero bueno chicos ya casi nos despedimos Ya falta poquito Chiquita Chiquita Lo quito Ahora Percy Te va a ir ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? ¿Para que se carga? Así no va a ser ¿Cómo así? Derecho no va a ser ¿Cómo así? Tampoco va a ser Su carga A ver si se va a andar Descantando Si va el punto Gracias a que el precio Es más rápido Espera Si es más rápido ¿Cómo voy a construir Las estanterías Y todo eso? ¿Qué? Tres de con cuarenta Y tanto ¿De noche? Tres de con cuarenta ¿Crees que? Tres de con cuarenta Tres de con cuarenta Víjala Ay bueno este es para el peti mira que el peti puede subir esta altura mira que esas cosas que están allí de ayuda para que se descarguen la altura bueno chicos creo que me gustó este video ya casi ya llegamos a un poquito más de casi 15 minutos o 15 minutos con algo que la basa bueno chico p que gustó este vídeo no está faltando de ayer los 15 minutos para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo el ángel eliel me gusta la próxima hasta pronto y